bueno pues vamos a ver si me dejan grabar porque macho están haciendo obras por todos lados y los muy trabajadores no me dejan grabar tranquilamente así que vamos a ver si podemos hacer el pinzado al olmo al olmo sobre roca sé que yo yo y nada mira como la gata va mirando que haces ahí si tienes que estar fuera bueno muy buena gente cia bienvenidos al nuevo vídeo soy manel y estáis viendo a no ya bonsai bien la ubicación de hoy es un poco diferente porque quería para hacer la grabación como siempre la introducción del vídeo y bla 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 pues está un poco difícil porque no hacen más que bueno están haciendo obras por todos lados y se escuchan muchos ruidos y entonces pues no y entonces pues claro no no se escucha bien y todos son ruidos ya en el último vídeo que colgué ya ya se escuchó bastante fue un poco molesto porque se escuchaba una radial y ahora están igual entonces hoy en el vídeo de hoy vamos a hacer un pinzado al olmo sobre roca al que trasplanté en febrero por ahí vale y ya está ya vimos en otros vídeos que tiene una parada ya de metro y medio por ahí y nada vamos a pinzar las un poco de esas esas yemas latentes que todavía no han salido pero que pero que genéticamente pues están ahí pues les obligue a la de cara a primavera pues a brotar de esos puntos porque si dejamos las barras demasiado largas pues al final lo que pasa es que que brota más tirando para juntar y luego ya pues de cara al invierno pues haremos una poda y haremos una selección más de ramas y miraremos a ver cómo cómo enfocar el diseño así que nada dentro vídeo o 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 ¡Gracias! 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 Vale, pues había mucho jaleo en el exterior, así que no estaba demasiado conforme con cómo había grabado el vídeo, había sido cosa de cuatro minutos ya ha llegado y como no estaba conforme pues decido ampliar un poco más el vídeo y hacerlo desde el interior de casa ya. En principio ahora lo que estáis viendo ya es el olmo que lo he pinzado y hay diferentes, ¿no? Esto sería un plano frontal que puede ser interesante y este ya sería otro. Esta sería la primera rama, la echi noeda y luego ya pues bajaría una por aquí atrás si consigo que haga. Y si giramos hacia la derecha pues este podría ser un plano frontal bastante interesante también. ya pasaría a ser casi un semicascado. Aparte que tiene muchas curvas, mucho movimiento. Pero bueno, ya he dicho que en principio el plano frontal sería este. ¿Vale? Y como estaba con las obras con mucho ruido pues no estaba, no me he quedado tranquilo con el vídeo que he hecho. Así que he decidido grabar dentro y acabar de completar un poco el vídeo. Pues aquí si recordáis estaba enterrada la roca para que las raíces fueran extendiéndose hacia abajo. Entonces lo que me interesaba era un poco hacer un pequeño, una pequeña explicación del pinzado. Porque bueno, aún así no sabemos a veces para qué es y es pues para aclarar algún concepto. Teniendo en cuenta que yo no soy un profesional como siempre digo y muchas cosas no me las sé todavía y seguro que me equivoco. Pero con el pinzado lo que buscamos son varias cosas. Una es ir formando. Dos es cuando ya el árbol ya está bien formado mantener la línea que conforme van saliendo los brotes pues el perfil de lo que serían las nubes, las copas pues se van se van deformando por el crecimiento de las por el crecimiento de los brotes. Entonces con el pinzado lo que conseguimos es seguir definiendo y mantenerle esas formas de las nubes tan típicas del Gonzalo. Otra finalidad del todo esto es lo que todo esto es lo que he cortado. ¿Vale? Todo esto ha sido el crecimiento de un año. Lo que empieza desde aquí. Ya acaba ahí. ¿Vale? Entonces. Otra función del pinzado que es lo que se busca. ¿Vale? Lo que buscamos con el pinzado también es que esta hoja se reduzca al tamaño más pequeño. La reducción va determinada por diferentes factores también. No solo va determinada al pinzado. Al pinzar lo que conseguimos es que ramifique y al ramificar pues reducimos la hoja. ¿Vale? Entonces. Otro de los motivos por los que se pinza es reducir el entrenudo. ¿Vale? Los entrenudos es el tramo de donde hay una yema a la siguiente yema. ¿Vale? Con el pinzado. Al cortar a dos o cuatro hojas lo que conseguimos es que las yemas. Estas son las yemas que han salido. Pues luego están las yemas latentes que no se ven. Que el tronco están preparadas para salir en cualquier momento. Entonces. Al cortar la rama. Al pinzar la rama. Lo que favorecemos es que esas yemas que no se ven. Pero que existen. Salgan. Y maduren. Como esta que está aquí. Que es una yema. Esta es una yema que está parada. Para el año que viene. Entonces. ¿Qué pasa? Esta es porque. Porque todavía no es muy larga. Pero. Ahí va. Cuando tenemos varas muy largas. Brotes muy largos que se han dejado crecer. Entonces. Tenemos. Pues esos brotes que van saliendo. Esas yemas que van saliendo. Esas yemas van saliendo hojas. Y los entreneudos se van alargando. Muchas veces pasa. Que en la punta. En la punta. Las. Las yemas están más juntas. Y con el tiempo. Y con el tiempo. Estas hojas que se van quemando con el sol. Se van cayendo. Y se van quedando sin hojas. En la punta. Lo que hacemos es. Pinzar. Y al pinzar. Aquí. Lo que obligamos a hacer. Como hemos dicho antes. Es que. Brote otra vez. De nuevo. Por todo. Este tramo. Aquí. Cuando pinzamos una rama. Vale. Hay que tener en cuenta. Que no vale cortar. O pinzar. De cualquier forma. Normalmente. Cuando vamos rápido. Y no sabemos mucho. Es que cortar. Queremos cortar. La distancia esta. De aquí a aquí. Ya me va bien la rama. Pues le meto. Un corte así. Tal cual. Vale. Normalmente. Tendemos a cortar. Así. Pues esta. Mal. La dirección correcta. Siempre. Si tenemos la yema. Aquí. Es. En dirección a la yema. Ahora me pongo así. Para poder. Esa es la forma correcta. Dejamos. Una distancia correcta. Por si. Retira. Sabia. Al cortar. Que no. Es. No común. Vale. Y favorecemos. Que esa yema. Crezca. En esa dirección. Si la cortamos. Aquí hay otra yema. La cortáramos. Dejando la distancia correcta. Lo cortáramos así. Estaría mal. Porque la yema. Va en esa dirección. Y la punta. Va hacia esta. Otra forma incorrecta. Como he dicho. Sería. Aunque la dirección. Sea correcta. Que tenemos la yema. Aquí. Aunque la dirección. Sea correcta. Pero. Ajustarnos. Demasiado. A la yema. Esa yema. Se perderá. Eso es el pinzado. Cuando lo que buscamos. Es ramificar. Que tenemos. Una rama. Básica. Vale. Este sería. El principio del árbol. El tronco. Vale. La rama. Siempre. Cortaremos. De dos. A cuatro. Pares. Cortamos. La punta. Y. Lo que haremos. Será. Con tijeras. A mano. Hacer. La defoliación. En cada. Peciolo. Entre medio. De lo que es la rama. Y el peciolo. Hay unas yemas. Latentes. Hay unas yemas. Al cortarle. Esas hojas. Al quitárselas. Lo que favoreceremos. Es que. Esas yemas. Fuercen. La brotación. De la hoja. Lo que decía. Con el. Pinzado. Y. Aquí tenemos. Nuestro. Bonsai. Con su primera rama. Y. 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 Aquí tenemos. Su segunda rama. Y. Su tercera rama. Y. El. Lápice. Este. Sería. El perfil. De las nubes. El. Pinzado. Como he dicho. Una de las finalidades. Del. Pinzado. Es. El. Esto es. Lápice. Pues. Van saliendo. Los brotes. Van saliendo. Brote. Va creciendo. El árbol. Vamos abonando. Va pasando. La primavera. Vale. Y. Llega un momento. En que. Las nubes. La formación. Las nubes. Se ha perdido. Lo que buscamos. Es. Con el. El. Pinzado. Mantener. Nuestra. Copa. Ordenada. Y. Que. Sea. Las. Formas. De. Nubes. O. 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 Bike. Pues. Ya esta el video de hoy. Espero que os haya gustado. Siento. No haber grabado. Pues. Como siempre. Pero bueno. Ha habido una. Una fuerza mayor. Que son las obras. y nada es un pinzado que tampoco no es nada del otro mundo pero que conviene hacer y ya está así que si os ha gustado el vídeo pues darle un like suscribiros a mi canal y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos así que hasta la próxima y